Miércoles 11 de diciembre de 2019. Estimados amigos, no hay duda de que algo cambió en Chile con esta crisis. Lo notamos en especial cuando somos testigos de la extraña mutación moral vista en algunos grupos de jóvenes cuya motivación es cada vez menos comprensible. A las groseras imágenes pornográficas, con tipos y tipas desnudos, introduciéndose consoladores frente a la Universidad Católica, o los desnudos con colas de caballo ante el monumento al general Baquedano, debemos agregar una performance llevada a cabo por un grupo de mujeres que, agachadas frente a un cuartel de carabineros, encapuchadas y a trasero descubierto, orinaron en línea sobre la calle. No hay forma de que un ser humano normal pueda comprender el propósito de este tipo de demostraciones, las que parecieran corresponder a una provocación a la sociedad normal, a la cual demuestran no querer pertenecer o humillar, o quizás se trate de dar a conocer algún tipo de oscuras desviaciones sexuales de sus actores y promotores. La parodia de las tesis sobre las violaciones, originalmente vista con cierto grado de comprensión como repudio a la injustificable violencia antifeminista, comienza a fastidiar al identificarse con la porquería antes señalada. En una línea de exposiciones poco agraciadas, con senos desnudos, vientres y cinturas voluminosas, llegaron a su máxima expresión cuando, ante el templo votivo de Maipú, ejecutaron una insultante parodia basada en un rezo a la Virgen María, plagado de expresiones oeses y groserías explícitas. Este tipo de demostración no tiene el menor sentido de protesta social y menos de liberación de demandas insatisfechas, correspondiendo a lo que parece una simple provocación que, mientras más grosera, mejor. A lo largo de la historia reciente, durante periodos post-dictadura o post-guerra, han aparecido movimientos de liberación sexual con algunos excesos orientados fundamentalmente a promover el amor y la paz, como ocurrió con los hippies de los 60. Sin embargo, jamás se ha dado algo de tal nivel de grosería como lo que vemos en Chile. Un afán de protagonismo y exhibicionismo degradante que solo pueden hacer de mentes enfermas, ebrias de poder ante la impunidad con la que van dejando su degenerada huella. Al igual que con los grupos que han ofendido y profanado monumentos e iglesias, nadie ha hecho cumplir la ley y la impunidad sigue alimentando su insensato camino hacia la anulación de toda barrera moral. Este es el legado cultural que nos está imponiendo la izquierda política, fiel seguidora de la doctrina de Gramsci, quien recomendaba promover la degradación moral de la sociedad como el medio menos demandante para destruirla por dentro. De la responsabilidad que le cabe al gobierno, mejor ni acordarse, o capaz que el presidente o alguno de sus astutos secuaces salgan diciendo que agradecen la apertura de esta nueva forma de expresión artística para cuya preservación enviarán sin duda un proyecto de ley. Así estamos en Chile, caminando por la cuerda floja, mientras descansamos en medio de una relativa calma, pero con el cañón del fusil enemigo siempre apuntando a nuestra cabeza. La pausa temporal es la ofensiva golpista, sin embargo. En cualquier país del mundo sería aprovechada para dar casa a los cabecillas, destruir sus bases financieras o interrumpir sus vías de apoyo internacional. Pero, ¿cómo hacerlo si no existe la voluntad para llevar a cabo la contraofensiva antes que el enemigo retome la iniciativa? Por desgracia, nuestra posibilidad de torcer la mano al destino y recuperar la posición perdida sigue dependiendo de quienes se congracian con el enemigo que los ataca en vez de perseguirlo. Alaban sus creaciones en vez de derribarlas. Ceden ante su obstruccionismo en vez de imponerles la razón. Sirven a sus campañas de desprestigio en vez de rebatirlas con la fuerza de la verdad. En medio de todo, se sigue derrumbando la imagen sembrada por el Instituto de los Derechos Humanos respecto de la cantidad de violaciones a los derechos de las personas atribuidos a carabineros y militares. En Curicó, un fiscal, revestido de la ética que falta en otros, confirmó la inocencia del cabo de ejército acusado de matar a un manifestante que tras una barricada impedía el libre paso por la carretera. Tras semanas escuchando la cantinela del asesinato cometido por el militar, ahora se sabe que el autor fue ni más ni menos que otro civil. Sorprendentemente, una noticia como esta ha sido finalmente difundida por la televisión, a lo que debemos agregar un interesante reportaje emitido por un canal donde se muestra desde dentro el criminal y organizado actuar de los grupos de encapuchados. Ojalá la tendencia a la verdad comience a atraer a los ideologizados editores de los medios de comunicación. La carencia de liderazgo nos empuja hacia donde nadie desea ir, obligando a la sociedad a seguir preparándose para lo que venga, al no tener en quién confiar para que lo haga por ella. Mientras el circo de los políticos sigue dándole al bombo y al platillo con la acusación constitucional a Chadwick, y los subversivos descansan, los ciudadanos deben continuar organizando la defensa de sus barrios, ciudades y regiones sin abandonarse al relajo estival. Todo ello, sin olvidar que la tarea del verano será organizarse para ganar el plebiscito de abril, imponiendo una derrota estratégica a la izquierda mediante el rechazo a la nueva constitución con un enorme y contundente no. Soy Patricio Quilote. Gracias por ver el video.